Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Humboldt y vamos a ver el capítulo número 11 de Hell's Paradise, así que vámonos directamente a la reacción. ¿Cómo estás sobreviviendo? ¿Estás sintiendo el flujo? Oh, mierda. 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 Tales de Señor. Mierda. Mierda. Ok, pero el Tao Ok, es un poquito extraño, ¿verdad? Porque los Tencent Ellos beben Para recuperar su Tao Para hacer su Tao más fuerte Entonces el Elixir Que es una concentración más grande de Tao Que los ayuda a vivir por mucho tiempo Porque, o sea, por lo que se está mostrando aquí Es algo que un humano puede adquirir Sin beber Tao O sin beber ese Elixir, qué sé yo Todavía estoy un poquito confundido en ese aspecto Pero Si este tipo de energía, así como el Tao, ¿verdad? Que sí No sé cómo verlo Tal vez como Chakra de Naruto, tal vez O tal vez como No sé si verlo como Chakra Tal vez como Como energía natural Qué raro Ok Pero puede ser adquirido Ahora todavía no sabemos exactamente cómo Pero tenemos un poquito de ideas Por lo que había dicho la niña, ¿verdad que sí? Tiene huevos O si lo puede hacer sangrar O si es el puto ombligo Ya lo vio Está súper interesante, la verdad Súper, súper interesante Ahora podemos verlo Y lo va a prender el hijo de puta Es muy inteligente en la pelea Uh, mierda Interesante Este hijo de perra Incluso más rápido Incluso más rápido que Gavimaro Lo cual me sorprende Bueno, Gavimaro creo que Sí lo tiene Solamente que no a este nivel Pero este me parece con Un tipo así como de intuición salvaje Qué sé yo Que tal vez Es por eso que lo pudo Adquirir más rápido Pero de este De este tipo, ¿verdad que sí? De Chove o Chovey Como le quieran decir Este Él es muy extraño Porque parece un bruto Pero te das cuenta Que es muy Inteligente en pelea Muy pero muy inteligente En pelea No creo que sea más fuerte Que Gavimaro realmente Pero definitivamente Es probablemente Uno de los más fuertes Después de Gavimaro Diría yo Tal vez el segundo más fuerte Después de Gavimaro No sé Ok, ok, ok Entonces hay riesgos De usar el Tao Tal vez para todos los demás Menos para los Tencent Tal vez Tal vez Ese es el secreto De los Tencent Porque son tan fuertes Porque ellos pueden usar Tao Tal vez todavía Con riesgos Pero no tantos riesgos Como una persona normal Esto del Tao Sí Esto del Tao Me hace pensar mucho En Naruto realmente No necesariamente En el chakra Creo que el chakra Era la La comparación Incorrecta Pero Este El ¿Cómo se llama? El entrenamiento De Naruto Este Y lo voy a decir De la manera más Este ¿Cómo se llama? Una manera En la cual Realmente no sé Ningún tipo de spoiler En el entrenamiento De Naruto Cuando Para los que saben Obviamente Cuando él tuvo que Recolectar Energía natural Ok Lo voy a dejar ahí Tenía Ciertos O sea Tenía un cierto Entrenamiento Que tenía Para hacerlo De la forma correcta ¿Verdad? Porque también Habían ciertos riesgos Ok Ahora Esto es muy parecido A eso En el aspecto De que creo yo Que para usar Tao Tienes que usarlo De una manera Muy específica Porque también Puedes correr Ciertos riesgos O sea Que realmente Usar Tao Sin estar entrenado En Cómo funciona El Tao Puede ser peligroso Para cualquier humano Y esto es lo que Probablemente está Que le pasa A este muchacho ¿Verdad? Fuerte y débil O sea Tienen que ser Fuerte y débil Te dijo fuerte y débil Huevón Pero qué mierda Significa fuerte y débil Yo tampoco sé Si Kyô No 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 Gracias por ver el video. 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 Tal vez esos son los efectos secundarios que le pasaron a él de las marcas en el cuerpo y todo eso. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. Ok, Aymar está molesto Yo creo que Aymar va a explotar aquí Mierda Es lo mismo que hizo la otra No, es un poquito, es más débil El pulvo, cuidado No puede respirar el pulvo, ya sabíamos que era Va a tener que golpearlo con Tau de alguna manera En Anomar Esto no me gusta porque prácticamente se paran en el medio de la pelea y se ponen a hablar Esto nunca pasaría en la vida real ¿Cómo mierda se hace eso? No entiendo Yo tampoco entiendo, Aymar Oh, tiene un Tau grande, a mierda Lo puede ver, mierda Wow Correcto A ver, Aymar, muéstrame Todavía no lo entiendo por completo Mierda Mierda Este hijo de puta tiene Mierda Mierda Qué genial, qué genial, qué genial Es como si fuera un Tencent O sea, que Gavimaro O sea, tal vez Ese es el poder de Gavimaro Disculpenme por pararlo aquí Sé que está en un momento muy emocionante Pero tal vez Ese es el poder de Gavimaro Que tal vez él Tiene los dos polos O sea, el yin y el yang Porque no le veo marcas a él Como al otro muchacho Entonces puede ser que Gavimaro Tenga los dos De alguna manera No sé cómo Tal vez ese es su poder específico de él Uy, me había olvidado Que estos pendejos están en el otro lado Mierda Qué les va a pasar a ellos Ellos iban a estar jodidos Mierda Ellos iban a estar jodidos Ok, muy buen episodio Descubrimos ya prácticamente Lo que tiene la niña Obviamente no es una niña O sea, yo creo que ella puede cambiar Porque se veía un poquito más adulta Cuando lo vimos en el flashback Ahora mismo hace poco Y obviamente Ella es Casi como los Tencent parece Pero parece como habían comentado Ella no tiene el control Del yin y el yang Como los otros Tiene solamente uno de ellos Pero igual me parece asqueroso Lo que querían estos magos taoístas Se pueden ir para la reconcha de su madre Me da un poquito de pena por ella La verdad Pero me alegra De que Gavimaru la protegiera De esta manera La verdad que sí Ahora Por otro lado Sí tiene que haber Como había comentado Hay riesgos De usar tao ¿Verdad? Y pronto Me imagino que vamos a ver Un poquito más Este Pero muy buen capítulo Muy buen capítulo Y vemos que Gavimaru Gavimaru probablemente Tiene un tao muy grande O sea, probablemente Tiene un Es que Gavimaru también Después del entrenamiento Que él ha tenido En su aldea Me imagino que va a ser No súper fácil Pero relativamente más fácil Para él poder Aprender todo esto Que para Cualquiera de estos otros Peleadores ¿Verdad? Pero está Está muy interesante Está muy 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 interesante No sé No entiendo todavía Por qué realmente La expulsaron O sea Sí entiendo que No O sea Tal vez que La discriminan Un poquito Por No Ser exactamente Igual que los Tencent Tal vez Pero me parece Muy extraño Porque los Tencent Habían comentado Anteriormente Que ellos son Familia prácticamente ¿Verdad que sí? Se protegen entre ellos No sé por qué No sé por qué Realmente Le hicieron eso Tal vez hay más Tal vez ella realmente Hizo algo extra Que tal vez a ellos No les gustó Tal vez ella estaba En contra de lo que Ellos estaban haciendo De alguna manera Creo Yo no estoy seguro ¿Verdad que sí? Pero probablemente Este El más fuerte De todos ellos Con el que Gabimaru Va a querer pelear Va a ser contra El que le hizo Le hizo ese corte A ella ¿Verdad que sí? Pero bueno Está Está muy interesante El anime Me está gustando Bastante Y lo único Que me preocupa Es que no sé Cómo mierda Se van a escapar De Este ¿Cómo se llama? De este tipo O sea Los demás Que han estado Yéndose para el Horai Y toda esa mierda Han llegado Y están contra un Tencent No sé cómo mierda Van a escapar esto Al menos Al menos De que uno de ellos Este Aprenda a usar Tavo En ese momento Pero bueno En fin Muchas gracias Por ver esta reacción Denle like Suscríbanse al canal Unas al Discord Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!